En razas de perros, el Eurder Guterri. Este espectacular amigo viene de un tamaño mediano. Tiene una expectativa de vida de 10 a 12 años. Puede venir en color negro y canela. Es de origen británico. De medio de la hembra hasta 59 centímetros y el macho hasta 61 centímetros. Muy poca diferencia entre los dos géneros en el tamaño de este perro. Tiene un temperamento extrovertido, es alerta, es alegable, es confiado. Y es un perro que es bastante valiente. En cuanto a su cuidado, es un perro que requiere algunos cuidados en su pelo. Y en términos de salud, también puede sufrir algunas enfermedades de corazón, torsión gástrica y unas enfermedades en el córreo. Es un perro de buen tamaño y tiene buen temperamento.